Volvemos a nuestra comunidad. Aquí el gobierno de Aragón va a dedicar más de 2.200 millones de euros a sanidad, bienestar social y familia. Es un aumento de casi el 1,3% respecto a lo presupuestado en 2011. El consejero Ricardo Oliván ha defendido la apuesta por mantener el gasto social. En cambio, la oposición critica que se ha recortado en comparación con lo que finalmente se ha gastado este año. Los crecimientos que ustedes valoran, o los pocos decrecimientos o los ajustes, yo digo los recortes, incluso los comparan con unas partidas que no tienen en cuenta todo aquello que se ha tenido que cubrir durante el año. ¿Es así o no es así? Luego, no nos están dando las cifras concretas.